Como tampoco otro tema que vamos a compartir con ustedes y es el caso de Jorge Reynoso Aguilar, un delincuente conocido en el mundo de Lampa como Retaco 2, el mismo que en la década de los 80 fuera parte de toda una banda criminal dedicada al secuestro. Pues este hombre habría vuelto a las andadas a sus 64 años. Tanto así que la policía sospecha que en la última semana de febrero Retaco 2 habría participado en el asalto a una agencia bancaria en Surco. El reportaje es de Vanessa Donaire, Jimmy Rodríguez y Juan Carlos Vera. Este es uno de los últimos asaltos a bancos en lo que va del año. En este, sin embargo, una figura destaca de manera especial. Este amenazante sujeto que resguarda a otros tres, también armados, no es un delincuente cualquiera. Después de 17 años retornó al Perú el tristemente célebre rey de los secuestros de los años 80, conocido como Retaco 2. Este sujeto fue expulsado de Ecuador, donde estuvo preso durante siete años. El estuvo al mando de una peligrosa organización criminal durante los años 80. El pronto aliado delincuente Jorge Reynoso Aguilar, alias Retaco 2, integrante del conocido clan de secuestradores de los años 80, los Retacos, cayó nuevamente. Esta vez fue capturado tras una balacera al ser descubierto con un cargamento de abarrotes robados. Este es el retorno de quien fuera el cabecilla de un siniestro clan familiar que sembró el terror con innumerables crímenes, secuestros y asaltos a mano armada. Estoy aquí porque me traen y no porque yo haya querido volver. 17 años que yo me fugué desde mi última fuga. Son siete años que he estado preso en el Ecuador. ¿Has estado ilegal allá? Sí, estuve por asalto a bancos también. Retaco 2 amasó al lado de sus hermanos una fuerte fortuna que dilapidaron en la vida fácil. Ahora irá a parar nuevamente a prisión y no nos sorprenda que dentro de poco vuelva a salir y retorne a su cómoda vida. El tiempo pasó y con 64 años en sus hombros aseguraba haber cambiado. Hace solo unos días, sin embargo, la policía confirmó su participación en el asalto a una agencia bancaria en Surco. Nos llamaba la atención de una persona que hacía las labores de contención. Hemos logrado pues identificarlo y demostrar su presunta autoría. ¿Y de quién estamos hablando? De Jorge Reynoso Aguilar al retaco 2. Esta noche en Panorama, en medio de la ola de asaltos que azota la capital, la reaparición de Retaco 2, un famoso delincuente de los 80, quien habría retomado las armas con su experimentada vida en el mundo criminal, formando parte de bandas organizadas. En lo que va del año, 11 asaltos a bancos mantuvieron en vilo a la población. ¿En cuántos de estos habría estado presente este avesado criminal? En sus redes sociales muestra una fotografía cuando con solo 25 años ya se creía dueño del mundo. Una imagen en blanco y negro, parte de un periódico de los años 80, cuando su rostro y su alias eran sinónimos del terror. Los hermanos Emilio, Jorge, Américo y Martín Reynoso Aguilar han dejado temibles páginas escritas avalados en la historia policial del país. Con sus bajas estaturas les llamaron los retacos y durante toda la década de los 80 se convirtieron en la organización criminal más prolífica en secuestros. Conocidos empresarios de bienes y raíces En aquellas épocas, Jorge Reynoso Aguilar junto a sus hermanos Emilio Retaco I y Américo Retaco III eran considerados entre los más ranqueados delincuentes dentro y fuera del país. De Jorge Retaco II poco se sabía pese a que en 1998 fue traído a Lima luego de ser deportado de Quito, Ecuador bajo la acusación de matar a un civil. Entre las líneas de este periódico del año 85 se lee que ninguna cárcel resultaba segura para los escurridizos hermanos Reynoso. 500 millones le costó a Retaco la gran fuga Retaco II y tres pistoleros fugan del Urigancho aprovechando el apagón. Extractos que ahora el mismo Retaco II cuelga en sus redes sociales como trofeo presumiendo sus gloriosos años como malhechor. La mejor prueba de mi odisea siempre jugándome en la vida. Claro que pagué para que me ayuden algunos policías. Sus recientes fotografías muestran que 33 años después los lujos y millones parecen haberse acabado producto de la vida bohemia. En estas otras imágenes un mayor y encorvado Jorge Reynoso posa al costado del ex asaltante de bancos más peligroso del Perú Osvaldo González alias Llamo hoy convertido en predicador y consejero espiritual. Los tres Titanic del ayer hoy convertidos en hermanos en Cristo Llamo, mi tío y Jorge Reynoso Aguilar Retaco II en el centro cívico de Villa Victoria Surquillo Los años parecían haber enderezado la vida de Jorge Reynoso sus comentarios así lo aseguraban o al menos era lo que él quería hacer creer. Estas son imágenes del último asalto al Banco Continental de Surco un auto deportivo entra en escena inmediatamente tres sujetos completamente armados y cubierto con capuchas ingresan raudamente a la agencia bancaria reducen a la gente de seguridad la rapidez de los tres delincuentes parece haber controlado la situación a su favor. De pronto un sujeto vestido de pieza cabeza de negro aparece en la imagen muestra una leve pero notoria dificultad para caminar a pesar de eso portaba un arma amenazando mientras vigilaba fuera del banco resguardando a sus compañeros una labor de contención que cualquier delincuente no puede ejecutar. Hemos logrado pues este identificarlo ¿no? y demostrar su presunta autoría a través de las de las pericias correspondientes ¿no? ¿de quién estamos hablando? En este caso estamos hablando de la de Jorge Reynoso Aguilar alias Retaco 2 Retaco había regresado formando parte de la banda Los Fríos del Sur una organización criminal que se dedicaba principalmente al asalto de agencias bancarias Los que tienen la madurez suficiente tienen bastante experiencia puestos como labor de contención ¿no? para poder tener alguna reacción y poder facilitar reacción en caso de una presencia policial y poder facilitar la fuga de esta banda criminal Retaco 2 amasó al lado de sus hermanos una fuerte fortuna que dilapidaron en la vida fácil Ya no se trata del pasado su presente también lo condena Retaco 2 contaba con una requisitoria por delitos graves A esto ahora se suma su participación en dos asaltos a bancos de Lima en solo este año Y este sujeto alias el Retaco se habría unido a Los Fríos del Norte como de alguna manera aportando la experiencia que tenía ¿no? Su experiencia criminal ¿no? podría haber sido utilizado por los demás delincuentes ¿no? para ver cómo podemos robar estos bancos estas entidades bancarias ¿no? Las imágenes hablan por sí solas Las fechorías de los años 80 ahora sirven de guía para jóvenes delincuentes malos hábitos que traspasan los años Las antiguas mañas parecen estar regresando O sea, reciclándose también en el mundo del AMPA Vamos ahora ¡Gracias! ¡Gracias!